Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un ritual que nosotros los judíos tenemos para la noche de Rosh Hashanah. Como ustedes saben, en el día de hoy, miércoles comienza Rosh Hashanah, el año nuevo judío, después de la puesta del sol. Son dos días, o sea, miércoles y jueves, concluye el jueves por la noche. Y nosotros, para nosotros es una fecha muy importante, el año nuevo es el comienzo de todo, por eso se llama Rosh, cabeza, Hashanah del año. Y es el momento donde nosotros decimos que se juzga a toda la humanidad, se decide todo lo que va a ser para el año que viene con cada ser humano del mundo. Quién va a vivir, quién va a morir, quién va a recibir bendición, quién se enferma, quién tiene hijo, quién no, quién va a tener éxito en los negocios, quién va a prosperar, quién va a tener abundancia, todas esas cosas. Entonces, nosotros, además de otras cosas que tenemos en nuestra religión, vamos a la sinagoga, los rezos que se hacen. La costumbre también es vestirse de blanco. Así que mi recomendación para aquellas personas que no son judías, pero que nos quieran acompañar en esta celebración tan importante, porque es un momento donde baja una energía muy grande a este mundo. Y cada ser humano, como decía, cada ser humano en la tierra es juzgado, dicen los sabios de Israel. Por tanto, yo como judío tengo la responsabilidad de decirle eso al mundo. Otra gente no habla, pero yo digo, no. Si la creencia es que todo ser humano va a ser juzgado, yo tengo que decirle al mundo qué es lo que nosotros hemos recibido espiritualmente y decirle y ayudar a la gente cómo estar preparado para Rosh Hashanah. ¿Judío o no judío? Si soy consistente con mi mensaje y mi creencia como judío, como persona espiritual. Y por eso es que en el día de hoy he querido hacer este vídeo para compartir uno de los tantas cosas que nosotros hacemos. En otros vídeos de años anteriores yo he dado otros consejos, pero continuando con la idea les decía que nosotros nos vestimos de blanco. Así que mi recomendación es que usted en el día de hoy se vista de blanco en la noche después de la puesta del sol. Nosotros hacemos una cena muy rica, una comida bien rica. Invitamos a familiares, amigos y bueno, vamos a la sinagoga, hacemos nuestros rezos. Luego de la sinagoga rezamos a la casa y tenemos una cena muy muy rica con la familia, con amigos. Compartimos momentos de alegría y nos deseamos unos a los otros deseos buenos. Decimos Shana Tovah, o sea, un año bueno. Que seamos sellados para bien, en el libro de la vida, para una vida buena. Que tengamos un año dulce. O sea, que nosotros no estamos enfocados en cosas negativas. Estamos enfocados en cosas positivas, en desearnos unos a los otros cosas buenas, bendiciones, éxito el que no tiene hijo. Decirle que este año Dios, Hashem te bendiga con hijos. Que tu negocio vaya bien, que seas, recibas sanación, refugásele más. Estamos todo el tiempo con cosas positivas, con cosas buenas. Pero algo muy importante que nosotros hacemos durante la cena que tenemos esta noche de Rosh Hashanah. Es algo muy importante con una manzana o con varias, depende de la cantidad de personas que usted tenga en su casa para la cena. Manzana y miel. Esto, yo lo estoy llamando un ritual. Nosotros no le decimos ritual a esto en el judaísmo, pero realmente es un ritual. Y yo voy a compartir con ustedes que es lo que nosotros hacemos para que usted, de su casa, también lo haga y reciba esa luz y esa bendición. Porque esto es algo que venimos haciendo los judíos por siglos. Y no hay un judío, escuche esto, no hay un judío que observe Rosh Hashanah que no vaya a hacer lo que yo le voy a decir a usted en el día de hoy. Que tiene que ver con la manzana y con la miel. Y otra vez, todo depende de la cantidad de invitados que usted tenga, va a ser la cantidad de manzanas. Pero hay un concepto muy importante aquí, como les decía, simbólico. Que va a necesitar un plato donde usted va a poner la manzana. Como esto es de prueba, o sea, para yo explicarle, voy a usar este platito plástico. Porque lo que voy a explicarle, que es lo que nosotros hacemos para que usted también reciba esa luz, esa bendición en Rosh Hashanah. Entonces nosotros vamos a tomar una manzana, la cortamos en pedazos, la vamos a rociar con miel. Y durante la cena de Rosh Hashanah, todos los judíos del mundo comemos un pedacito de manzana, untamos con miel. Y cuál es la idea, es un simbolismo aquí. Que así, como la miel es dulce, tengamos nosotros un año dulce. Con mucha bendición, con mucha salud, con mucho dinero, con mucha abundancia, con mucha prosperidad. Así como la manzana, que es una fruta, también color, tiene mucho simbolismo, la frescura, lo natural. Que así nuestra vida esté llena de toda esa bendición. Entonces, estos días que van a durar Rosh Hashanah, todos los judíos del mundo entero normalmente los vas a ver comiendo manzana con miel. Porque es el simbolismo, y deseándose unos a otros bendición, que tengas un año dulce, etc. También podemos usar, si usted lo desea, esto también lo usamos los sefaradim, lo que llamamos en español, creo que se llama dátiles. Estos son dátiles aquí de Israel, miren qué grandes y qué hermosos estos dátiles. A ver, los cerco a la cámara, para que puedan ver bien. Miren qué grandes estos dátiles aquí en Israel, estos los compré unos días aquí. Bien grande, esto es muy dulce, viene de la palmera. Y aquí en el Medio Oriente es muy muy común, seguro que usted también en su país lo puede encontrar. Y esto es muy muy dulce y muy sabroso. Y también tiene el mismo concepto, lo comemos porque deseamos atraer cosas buenas, cosas dulces, mucha bendición. Para este año, con cosas buenas. Entonces, les decía esto simplemente, para la cena de Rosh Hashanah, la comida que usted vaya a preparar bien rica, también tenga aparte un plato con su manzana y con su miel. Y simplemente lo que hay que hacer es cortar la manzana. La manzana se corta en trozos. Usted va a cortar la manzana en trozos. Y usted va a colocar esos trozos de manzana, bien cortadito para que alcance para todas las personas que usted tiene en su casa. Lo va a poner, acomodar. Y así, usted va a tener su manzana cortada, sus trozos de manzana. Y usted va a tomar un miel, esto que están viendo acá, esto es miel acá de Israel. Lo venden aquí en Israel, esta miel de, creo que es de flores me parece o algo así. Bueno, la verdad que ahí está. Y usted va a tomar la miel y la va a rociar así, encima de la manzana. Y deseando así, pidiendo que así como la miel es dulce, siempre venga la bendición, siempre vengan las cosas buenas, venga la salud, el dinero, la abundancia, la bendición y todo lo bueno en este año de Rosh Hashanah. En este año que es un año de dulzura, de bendición, de salud, de buenos proyectos, de todas cosas buenas que se puedan lograr. De toda la bendición de Akadosh Baruj Hu sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestros amigos, éxito en los negocios, en los estudios, en todo. Que toda cosa negativa, toda oscuridad, toda tristeza se aleje, se disipe. Que siempre venga la dulzura y la bendición, toda cosa negativa, toda cosa, perturbaciones, chismes, problemas y dificultades. Que se alejen de nuestra vida y que siempre estemos dulce como la miel, atrayendo todas las cosas buenas, toda la bendición, toda la salud, todo el bienestar y todo el éxito. Y esta es la bendición que estamos pidiendo o la idea de este concepto. Esto puede sonarle un poco raro a la gente que no es judía y dice, ah, los judíos tienen como magia. Yo lo que estoy mostrándoles a ustedes, les decía, es lo que hace todo judío del mundo que observa Rosh Hashanah. Y esto es algo que los sabios del pueblo judío, los rabinos, han instituido por siglos. Y lo hacemos todos los años. Así que, para que vean que nosotros los judíos también tenemos nuestros simbolismos, nuestros rituales, nuestra idea de protección, de bendición, de atraer salud, de atraer dinero, de atraer abundancia, de atraer cosas buenas. Y todo esto, le aseguro que si usted lo hace, le va a venir a su vida mucha bendición, le va a venir mucha prosperidad, le va a venir mucho desarrollo, desenvolvimiento y cosas buenas. Sigue este consejo. Por alguna razón, los judíos los venimos haciendo ya por milenios. Y yo creo que, por lo menos en las cosas económicas y en el aspecto de bendición y de cosas espirituales, nos ha ido bien. Todo el mundo sabe que los judíos tienen una bendición. Donde quiera que va, siempre prospera. Y es por muchísimas cosas que hacemos. Y uno de estos rituales que hacemos para la noche de Rosh Hashanah, es lo que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Así que, nada, quería compartir con ustedes este ritual para la noche de Rosh Hashanah. Desearles a todos ustedes, a todos mis seguidores, a todos mis estudiantes, a toda la gente que va a ver este vídeo, a todos mis hermanos judíos del mundo entero. Un feliz Rosh Hashanah. Que Hashem les bendiga muchísimo. Que seamos sellados en el libro de la vida. Sellados para una buena vida. De bendición, de salud, de abundancia, de prosperidad, de desarrollo espiritual. Que tengamos un año dulce, un nuevo comienzo de año con mucha bendición y con muchas cosas buenas. Desde la ciudad santa de Jerusalén, es donde me encuentro. Deseándoles a todos muchas bendiciones, mucha luz y que Hashem les bendiga muchísimo. Aquí es Israel. Shalom a todos.